Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título La necesidad de un nuevo pacto Vamos a Hebreos, el capítulo 7 y los versículos 11 al 16 Dice así, capítulo 7, versículos 11 al 16 Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico Bajo el cual recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote Según el orden de Melquisedec Y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio Necesario es que haya también cambio de ley Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu De la cual nadie sirvió al altar Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá De la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec Se levanta un sacerdote distinto No constituido conforme a la ley meramente humana Sino según el poder de una vida indestructible Qué interesante lo que acabamos de leer Y surge una pregunta ¿Por qué se necesitaba un nuevo pacto? ¿Por qué? Bueno veamos Número uno El antiguo pacto se había dado sobre la base del sacerdocio levítico Es lo que confirma esta parte de la Biblia Y la ley entonces excluía a cualquiera que no fuese de esta tribu Ahora importante Lo que leímos acá de último Es que dice que Jesús era de otra tribu De la tribu de Judá Entonces por eso es que se cambia la ley que sacerdotal La ley sacerdotal No confundamos con la ley moral Los diez mandamientos Aquí estamos hablando en un contexto de ley sacerdotal Número dos El problema con los sacrificios Era que no podían ofrecer la perfección No podían ofrecer la perfección ¿Por qué? Porque eran una manera nada más Para ilustrar el verdadero sacerdocio que vendría Y el verdadero sacrificio que se haría en adelante Los sacrificios de animales ofrecidos Dice Hebreos A través de sacerdotes No podían ofrecer una purificación verdadera Y total del pecado Del pecado Y número tres Estos sacrificios que se realizaban Según Hebreos 10.1 al 4 y el 9.13 En realidad no podían acercarnos a Dios ¿Por qué? Porque no tenían acceso directo a Dios En cambio Jesús Una vez hecho el sacrificio Una vez resucitado Y cuando se presenta ya Y cuando se lleva el acto de la entronización Entonces fue aceptado por el Padre Y ahora Jesús Si tiene acceso Como dicen las computadoras Acceso directo En este caso Al Padre Entonces ¿Para qué era el antiguo pacto? Bueno El ministerio levítico Y el sacerdocio Y los sacrificios del tabernáculo Fueron diseñados Para Proteger al pueblo de Israel Contra la idolatría Además Eran precisamente Una manera De enseñarles a ellos Que Todo ser humano Necesita Ver Que el pecado es terrible Y la paga del pecado es muerte Por eso se Mataba a una víctima Y también el pueblo Necesitaba aprender ¿Aprender qué? Que había alguien Que debía sustituirnos Porque No podíamos nosotros Y ese Que vino a sustituirnos Es nada más y nada menos Que Cristo Jesús Por eso Hoy tenemos que sentirnos Agradecidos con Jesús Y decirle Gracias Jesús Tuvo que cambiarse La ley De los sacrificios La ley del sacerdocio Claro que sí Pero tenemos uno mejor Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy tu amigo y servidor El Pastor E.B. Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación